El PSOE de Urense rechaza la actitud mantenida por el gobierno local ante la destrucción de políticas de igualdad y compromiso con el colectivo LGTBI y consideran de responsabilidad política garantizar el futuro de los derechos y las libertades acorde con los valores feministas de progreso e igualdad. Así va a avanzar esta ciudad, así vamos a tener un futuro halagüeño y así nos vamos a dedicar día tras día a decirle a ciudadanía que alternativa de gobierno sigue tendo ahí y esa alternativa de gobierno é a do partido más votado en las elecciones, o Partido Socialista.